Ok, vamos a empezar a este momento. Es el viernes 5 de septiembre y estoy hablando con quien? Julio César González. Julio, que nos puedes decir del incidente que pasó el sábado agosto 30 a la 1.45 de la madrugada? Pues les puedo contar que yo estaba dentro del guard shed y por las cámaras mire que llegó un policía. Y al segundo o dos segundos llegó otro y pasaron como 3 segundos y es cuando llegaron como más de 10 policías. Y este pues me salí a ver que estaba pasando y me salí y pues me le acerqué y pues mire a los policías que le estaban apuntando ya a alguien. Y pues me miro a quien le están apuntando y miro que es al que tenía la pípica. Y dije no, o sea pensé y dije déjame ir a decirles que es una pípica y pues les fui a decir y al primer policía que mire es me le acerqué y le dije no, este trae una pípica, no le vayan a tirar. Este si lo matan, o sea lo van a matar diokis porque eres una bíblica. Y este me dijo no, no, tú hazte para atrás, no los estás interrumpiendo. Hazte para atrás y si los sigues interrumpiendo te vamos a arrestar. Como vi que me hizo ignorar, este pues me fui con otra policía, al que estaba en el lado de él. Entonces hablaste con cuantos oficiales y... Eran dos. Dos oficiales y a la misma vez ellos te ignoraron, ¿verdad? Si, me ignoraría. Y les ves notificado con información que es muy importante, ¿verdad? Si, si. Que no era una pistola de verdad, era una pistola de plástico. Si. Pero antes que empezó la historia y todo el evento, este, ¿hablaste con la persona? Con José Garza. Oh, si, ya. ¿Y cómo fue tu contacto con él? ¿Qué hablaste? ¿Qué dijiste? Ah, pues no hablé tanto con él, pero este, pues yo venía acá, media hora me vengo a dar la vuelta aquí al bar, no, para checar cómo está todo. Y en eso pues venía y mire unas bolsas solas que estaban ahí afuera. Y le preguntaba a un señor que está afuera, ¿y estas bolsas de quién son? Me dijo, no, son de un señor que entró a comprar cigarros. Y en eso que me acaba de decir eso, él venía saliendo. Ajá. Y me pidió una lighter. Y dije, no, sí, tenga. Y, o sea, le presté la lighter, prendió su cigarro. Y, pues, ya, así, nomás me la dio y, pues, él se sentó ahí donde, donde estaba. Ajá. Y, y, pues, yo así con mi rutina me metí y me salí. Y de venida para atrás me pidió un charger para el fondo. Un cargador, sí. Ya. Y le dije, sí, ahorita te lo traigo. Y, pues, como mire que habían muchas trailers, este, pues, se me olvidó. Y se me olvidó que me había pedido el charger. ¿Cuál es tu capacidad en este negocio? ¿Qué haces tú? Y, usualmente, ¿qué tipo de clientela encuentras tú en este lugar? Ah, ¿clientela cómo? Customers. Clientela me es customers. Oh, sí. Ah, like, what type of customer? Oh, race, race. Sí, porque lo que dice la gente que esta parada de traileros hay mucha gente de mala vida. Y, no más quería saber exactamente, ¿cómo notaste a José Garza? ¿Cómo lo vistes? Oh, pues, él andaba ya medio tomado. Uh-huh. Este, pero no estaba molestando a nadie. Él estaba en su, o sea, disfrutando de la noche y disfrutándose el mismo. Ahí estaba ahí, oyendo su música. No estaba molestando a nadie. Y, pues, los troqueros aquí, pues, todos los que ha conocido yo son buenas personas, no son malas personas. Y después de que te ignoraron los dos oficiales, que no fueron solamente uno. Fueron dos consecutivamente, te ignoraron. Y ahora después, ¿qué pasó? Te dices para atrás, viste todo el evento. ¿Puedes describirlo en todos los detalles, por favor? Sí, sí, sí. Este, pues, como le dije, le dije al primer policía, me ignoró. O sea, volteo y miro a otro que apenas se está agachando atrás del carro y me le acerco. Y le digo, este, es una pistola de postas. Y me contesta, yo, ¿cómo sé que es una pistola de postas? Y yo le dije, pues, porque yo soy el security aquí y yo sé lo que está pasando aquí en el truck stop. O sea, a mí no se me pierde nada. O sea, yo ando en todo. Y, este, le dije y me dijo, no, no, yo, no, no, no te, no te voy a hacer caso. Este, tú hazte para allá y si sigues interrumpiéndonos te voy a arrestar. ¿Cómo reaccionaste? Después de escuchar eso, ¿cómo reaccionaste? Ah, pues, me quedé como, por qué no, por qué no me estás haciendo caso, te estoy diciendo la verdad. O sea, y le dije, yo la, yo, este, la sentí, la miré, se la pedí, la miré y la sentí, la chequé y dieron a postas. Y, pues, me quedé, oye, ¿por qué me estás ignorando? Oye, vas a matar a una persona por inocente y que no está haciendo nada. Y por ninguna ocasión, una razón lo vas a matar. Ya después de que le dijiste, obviamente, no te ignoraron, no te quisieron dirigir la palabra y te dijeron que te iban a arrestar. Quiero clarificar, porque los policías al mismo momento ahorita están diciendo que esa pistola se confundió con una pistola real. Ese, ¿tú crees que es verdad lo que la policía está diciendo? Que ellos en verdaderamente se confundieron con esa pistola de plástico. No, pues, este, como les digo, este, pues, yo les estaba diciendo que era de mentiras, no era de verdad. Y, pues, y también le dije al segundo policía, call it in, o sea, habla por el radio para que todos te oigan y les digas que es una de postas. Pero, no, me dijo, no, no voy a hacer eso, no, no te voy a hacer caso. Y ya después de ese evento, o sea, ¿qué pasó? Y ya después de eso, pues, me ignoró y dije, pues, me quedé, pues, me hice poquito para atrás, para un lado y para atrás. Y, pues, lo comienzo a ver al señor y dije, inga, pues, y en eso que lo estaba viendo, me comencé a pensar, este, jamira, quitársela. Perdón, jamira, quitársela, pues, como yo sé que es de postas y no es de verdad, o sea, no me va a tirar. Este, este, pues, pensé eso, jamira, quitárselas y, este, y a la misma vez pensé, ching, voy y se la quito y yo la agarro, peligro y me balaceno, o sea, me tiran a mí también. Y, este, por eso mismo no, no fui. Y, este, y como me están, dice, dice, no te, no, no, no te metas en, en lo, en el, en el crime, en la cosa, eso. Este, pues, para que no me arrestaran, o sea, si no, voy a perder el trabajo y eso. Pero, que extraño, que tú estás dando información que es bien importante en el caso, que puede rescatar la vida de una persona, que puede ayudar a alguien. Y estos oficiales te ignoraron completamente. Este, pero, ahora quiero que les digas al público exactamente esa noche a las 1.45, ¿qué le pasó al muchacho? Todos queremos saber, tenemos muchas preguntas. ¿Me puedes describir el evento? Este, pues, sí, como le dije a Dorita, este, pues, estaba en el, en el card shit, miré por las cámaras que llegaron, salí, y, pues, les dije que era de mentiras, y me ignoraron. Y, pues, lo volteo a ver, y, pues, lo volteo a ver, y, ponle que pasaron como menos de 10 segundos cuando comienzo a oír el, los balazos. Y, pues, como yo estaba ahí enfrente, ponle que unos 10 pies, a, a, cerca de él, o 10 o 15 pies de cerca de él, este, a, pues, y... Nunca levantó el arma, nunca se las apuntó, ni nada, o sea, y, este, por la razón que no les hizo caso, porque tenía sus headphones, y él tenía los ojos cerrados, o sea, viendo su música y... Disfrutando de la música, este, y, pues, sí, pasaron como 10 segundos, y, y, de repente, comenzó a oír balazos, pum, 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 por todos lados. O sea, estaba todo, ¿cómo se dice? Surrounded. ¿Alrededor de toda la área estaban los policías? Alrededor de él, sí. Y se oyó uno que le pegó, y es donde yo digo que reaccionó, o sea, y abrió los ojos, yo digo que miró a todos, o sea, que lo estaban, le estaban apuntando, y donde se levantó, es donde todos... Lo acribillaron. Ya, le descargaron la pistola. Entonces, él no tenía ni la menor idea de qué estaba pasando. Sí, no, no. La policía dice que ellos le comunicaron a la persona, José Garza, que ellos estaban ahí. No. No. ¿Puedes decir eso, por favor, en la cámara, para que sepan que ellos no pusieron atención a tus detalles, y no se comunicaron con José Garza? ¿Esa es la verdad? Sí, sí. Y ya después de que estaban en todo el perímetro, aquí el problema es que, eso es un hotel, ¿verdad? Es un hotel. ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí, es un hotel que vienen los traileros y se quedan. Oh, sí. ¿Cuánta gente había en esa misma noche, quedándose aquí en este hotel? La verdad, no sé, porque yo en eso no ando, yo nomás checando. Pero había gente adentro del edificio, ¿verdad? Oh, sí, sí, sí. En el TV room y en el bar, ya. Había gente todavía. En la cantina y aquí, aquí, ¿verdad? Sí, aquí, aquí en el TV room, ya. Y este, había pasado aquí atrás y los policías, según el récord, dice que dispararon por lo menos 60 balazos. Y el problema aquí es que pusieron gente en peligro. ¿Tú te sentiste en peligro a ese momento? Oh, sí, sí. Pues, este, pues, pues, como me estaban diciendo, no te metas o te vamos a arrestar. Y también cuando estaba oyendo los balazos, pensé si había gente aquí oí los de adentro. O sea, balazos entran y traspasan y se meten para otro cuarto o para donde vayan. Y, este, pues, ah. Bueno, viste el cuerpo, viste el cuerpo. Ya después de que se paró, le dispararon varias veces y se pegó al piso. Y todavía le tiraron. Y todavía le tiraron. Todavía. ¿Cómo reaccionaste a ese momento? ¿Cómo te sentiste? Al verlo, que le estaban balazando, me, como, me, medio traumé y comencé a temblar. O sea, es mi primera vez que me hago, miro que matan a una persona a balazo. Y ahí me quedé como temblando y asustado. O sea, y, este, y les dije, ¿por qué le tiraron? Yo ya les había dicho que era de puestos. Le dije al sargento, era un sargento, la segunda, al segundo policial que le dije. ¿Por casualidad no tienes su nombre del sargento? Y no. Ok. Pero, lo que sí se tiene ojos de color y está pelón también. Ok. Entonces le mencionaste si el sargento no te hizo caso, te dijo que te ibas a ir al bote, que te iba a arrestar. Ya. Ya después que viste el cuerpo en el piso, todo balaseado, ya eso. ¿Viste a los oficiales alrededor del cuerpo? Porque el video enseña que unos oficiales estaban agarrando la cámara de su teléfono y le pusieron una foto. Y a otros se le dieron la mano diciendo, ¡ay, buen trabajo! Oh, sí, como, ¡buen trabajo! Por favor, ¿les puedes describir a los escuchadores, a la gente que está aquí, al público? Por favor, descríbeles. ¿Cómo pasó eso? Este, pues, lo acabaron de balear y toda, este, pues, se murió. O sea, y cayó al piso muerto. Y, este, todavía se miraba que le estaban entrando balas. O sea, la camisa se le movía todavía. Este, y todavía había así, están en el piso, lo arrastran y luego lo hacen, lo... Le ponen las... Esposas. Las esposas. Este, y luego ponle que al minuto o algo por ahí, o sea, se acerca un policía al otro policía y se hacen como, ¡good job! Como si estuvieran cazando, ¿verdad? Sí, cazándole, sí. Como, estar orgullosos por lo que acaban de hacer. Orgullosos de que mataron a una persona que no tenían ni la menor idea que estaban ahí. Sí. Muchas gracias por esta entrevista. Vamos a finalizarla, nomás quiero que digas tu nombre, despacio, despacio, y luego dices dónde trabajas y de en qué capacidad, ¿ok? ¿Qué es capacidad? Capacidad quiere decir cuál es tu puesto, o sea, ¿qué haces? ¿Qué haces aquí? Mi nombre es Julio César González, trabajo aquí en el Gateway Truck Stop, aquí en Laredo, Texas, y soy el security y gate guard del Truck Stop. Vamos a hacerlo otra vez en inglés, ¿ok? Nos va a hacer una pregunta, ¿cuántos casquillos contaste? ¿Cuántos casquillos contaste tú? ¿Cómo? Porque los policías dicen, los policías dicen que 60 casquillos se encontraron confirmados. Hay otros números que dicen 80, pero ¿cuál es el número que tú pones? ¿Cuántas balas contaste tú? Yo conté, cuando llegué a los 95, paré de contar porque todavía quedaban más. Entonces quiero aclarar, y esto es muy importante, me estás diciendo que tú personalmente contaste 95, más de 95 balas para una persona que no tenía ni la menor idea que estaba pasando. Sí, sí, conté, sí, pues conté 95 y pues se me hizo mucho. Y pues también este, está bueno, tírale en la mano para que le tumbe lo que trae en la mano. Con una bala o dos tumbas paras a una mano. O sea, no es para que todos le tiren, le tiren tantos balazos para que se pare o pare de hacer lo que está haciendo. O sea, usaron mucha fuerza para nada. O sea, los mataron, haz de cuenta, como los tiempos antiguos, que los ponían en la pared y se los, entre todos. ¿Tipo ejecución? Ándale, una ejecución. Y es lo que fue, porque el señor no estaba haciendo nada. No molestaba a nadie, nomás estaba sentando, disfrutando la vida de la noche. Sí, de la noche, oyendo su músico.